¿Pero tú sabes cuánto se convierten en las campañas de G.J. Ávila o de estos grandes evangelistas? Se convierten cuando ven señales y milagros. Y Dios añadía a la iglesia, pero aquella iglesia era una iglesia viva, que habían señales y maravillas, milagros, gloria en nombre del Señor de todo tipo, y Dios se engrandecía en forma especial. Nosotros necesitamos esas señales. Necesitamos esos milagros. Necesitamos que Dios empiece a glorificarse en forma especial, porque las personas necesitan ver para creer. Pero una iglesia viva, aleluya, se manifiesta, aleluya, la presencia del Espíritu Santo es algo normal dentro de la iglesia. Señor, aleluya. Es más, hasta eso hemos dejado de hablar del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Y yo no quiero recordar el pasado, pero siempre hay que recordarlo. No quiero vivir un pasado, yo quiero vivir un presente. Yo no quiero decir antes, yo tengo que decir ahora todavía se mueve el poder de Dios. Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Pero no podemos dejar de callar o decir que la iglesia, gloria en nombre del Señor, muchos años antes se manifestaba el poder de Dios. A la gente venía al altar, la gente se arreglaba de los cuernos del altar, la gente brincaba, la gente hablaba el lenguas, danzaba. Gloria en el Señor. Gloria en el Señor. Gloria en el Señor, Señor va, adentro de Dios. Así es, Señor. Se hablaba y decía, hay que buscar. Y la gente buscaba con anhelo, buscaba con anhelo, buscaba ese gozo, buscaba esa presencia del Espíritu Santo en su vida. Buscaban ser bautizados con la presencia del Espíritu de Dios, porque la presencia del Espíritu de Dios es como una energía para nosotros, que nos hace mover, que nos hace buscar más. ¡Aleluya! ¡Necesitamos! Yo miro muchas veces, cuando yo estoy orando en mis oraciones privadas, le digo, Señor, yo necesito más de Ti. Yo necesito más de Ti. Yo necesito más de Ti. Yo no sé si usted le dice a Dios, Dios, yo necesito más de Ti. Yo no sé si nos podemos mirar en el día de hoy y mirarnos y decir, yo necesito más de Ti. Sí, Señor, yo necesito más de Ti, Padre. Yo quiero que te mueva, yo quiero que te glorifique en forma especial. Cuando se mueve el poder de Dios, yo no tengo que pasar mucho trabajo aquí para predicar la palabra del Señor. La unción de Dios cae. ¡Aleluya! 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 ¿Se recuerda en el martes, el culto de liberación? Yo no traía nada y de momento, cuando empezó a manifestarse el poder de Dios, hermano, empezaron, las escrituras empezaron a llegar a mi mente. Las escrituras empezaron a llegar a mi mente. ¡Aleluya! Empecé a mirar, aleluya, las escrituras llegaban, aquí el Señor se glorificó, aquí el Señor liberó, aquí Dios hizo un milagro, ¡Aleluya! Dios empieza a traer la palabra a nuestra mente, gloria en el nombre del Señor. Dios empieza a glorificarse en forma especial, a moverse, y a hacer milagros y maravillas, gloria en el nombre del Señor. Dios, no tuvimos que decirle, fulana ahora por fulana, fulana ahora por fulana, los hermanos se movían en el espíritu y oraban el uno por el otro, y se movían, lloraban, lloraban. ¡Aleluya! Eso es lo que queremos, una iglesia viva, pero una iglesia que se manifieste el poder de Dios, una iglesia que se manifieste el Espíritu Santo, que traiga los dones a la luz, que los dones de Dios empiecen a manifestarse como antes. Yo fui a esta iglesia, hace dos domingos atrás, a predicar a esta iglesia. El Señor me levantó a las cinco de la mañana, y empecé a orar. Cuando empecé a orar, Dios empezó a mostrarme rostros. Dios, vamos a orar por este, por este, por este, por este. Lindo eres, Señor, aleluya. Dios empezó a decirme, están ahí, adoran a Dios, pero están cargados. Hay personas que tienen actos contra otros hermanos, están ahí. Puse a escudriñar, después que oré, me puse a escudriñar el mensaje de lo que iba a predicar. Y me fui, cuando llegué a la iglesia, me arrodillé a orar, y cuando empecé a orar, empecé a llorar. El Espíritu Santo me hacía gemir. Pero, ¿por qué? Empezaron a salir lágrimas por mis ojos, y empecé a llorar. Y oí la voz del Espíritu que me decía, hay personas aquí que cantan, pero tienen algo en su corazón. Hay personas que adoran a Dios, y están ahí en el coro, pero hay algo en su corazón. Y muchas veces habemos personas que nos paramos aquí, amén, cantamos, adoramos, bendecimos. Y algo está sucediendo. Nosotros podemos, gloria en nombre del Señor, pararnos aquí, hermano, adorar a Dios, cantar, aleluya. Pero sabes que hay un Espíritu Santo que te está mirando. Hay un Espíritu Santo que muchas veces te está redargullendo a tu corazón. Me levanté de allí, empecé a adorar al Señor, empecé a aclamar al Dios del Cielo. Me tocó mi parte. Saludé. Y empecé a aclamar a la iglesia. Te dije, hermano, esto sucedió esta mañana cuando empecé a orar. Y le voy a decir un poquito más, le dije. Aquí hay hermanos que están en el coro, que cantan, pero tienen cosas en su corazón que hay que sacar. Empezó el Espíritu Santo a moverse. Empezó Dios a moverse. Empezó el Espíritu Santo a dar testimonio a quien le va a hacer. Abrir la Biblia. Y vamos a entrar en el mensaje. Y cuando entregué el mensaje, cada vez que Dios me daba una oportunidad y me mostraba a las personas que yo oraba, yo iba donde ellos le administraban una palabra. excepto una persona de las que me mostró Dios, no estaba allí. No estaba allí. Yo ministraba y le hablé a mi esposa. Y me dijo, ¿qué pasa? Muchas veces. ¿Por qué Dios nos lleva a otros lugares? ¿Nos usa? ¿Y por qué no nos usa allá adentro? Porque no hay profeta en su propia tierra. Muchas veces Dios tiene que esperar que venga otro de afuera y los azote. Pero que cuando se le enseña la palabra, cuando se le dice hay que buscar. ¡Aleluya! ¡No buscamos! Tiene que venir un profeta de afuera. ¡Aleluya! Y hablar a la iglesia. No era el pastor. Era uno de afuera. A ese sí le creemos. Pero si el pastor viene y nos habla, es porque el pastor nos conoce. Fue porque alguien le fue y habló. O alguien le chingó algo. ¡Gloria al nombre del Señor!